Y anda metiendo goles, es todo, ay cabrón, venga Dani, te pareces a tu papá cabrón, ah perdón, se me salió, pero se le salió del corazón, se le salió pero del corazón, tienes que buscarlo cabrón, crees que lo conoces cabrón, parece que se los quemen los cabrón, si se aparece, oye, solo, háblenle, el otro día mi hermano que les dice, estaba un puñado de mi otro hermano, con su chavo, y luego le pregunté yo, y dijo, sí, y dice mi hermano, ha hecho que tu señora, dijo, también, y luego que nos dice, mi hermano, ah, 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 ah guindo, guindo, guindo guindo